Derivado de la estrategia preventiva en el Estado acerca de la no quema, se establecen líneas de acción que contempla la aplicación de la ley. Esta induce a la cultura de la denuncia y un marco jurídico penal en el caso de encontrar a los culpables de los incendios. Son sanciones muy crudas, no alcanzan fianza, y eso es un delito ambiental, tipificado desde luego en la ley, donde se les hará caer todo el peso de la ley. Desde luego hay restricciones, pero también hay bondades, desde luego la aplicación de la norma 015. Dentro de esta acción preventiva, se estima la reunión con los jurídicos de los 122 municipios, a efecto de que la ley sea aplicada en materia de incendios forestales. Otra línea es la capacitación de los comités de emergencia. En el 2015 fueron instruidos 1.673 grupos, es decir, más de 9.600 personas. Fortalecer la capacitación a los más de 5.000 comités en todas las 15 regiones del Estado. Una fuerza y una plataforma comunitaria conformada con gentes voluntarias, afiliadas a la protección civil, desde luego trabajando en un solo contexto, reducir riesgos. Ser conciencia acerca de la importancia que tiene el cuidado y el medio ambiente. Se estima una temporada de estiaje larga, de acuerdo a los pronósticos climatológicos, y por la poca precipitación registrada el año pasado, el combustible que se puede generar con mayor intensidad, obliga a tener preocupación y a fortalecer los 122 municipios. Paula Merino, 10 Noticias.